de identidad argentina, la recibimos una vez más a Ale López, nuestra coach, experta en TNL. Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Ya te extrañábamos, ¿eh? Hacía mucho no nos visitabas. Es verdad. Y hoy venís con una propuesta muy interesante, ella ya antes de venir en este blog que nos estaba adelantando un poquito, que íbamos a hablar de percepción, por un lado, y comunicación. Exacto. Y nos has traído un desafío para nosotros. Como siempre les voy a traer un juego práctico, porque si no queda por ahí muy en la teoría y no lo podemos como absorber. Es verdad. Así que, bueno, ¿se animan a jugar? Dale, perfecto. Tenemos algunas imágenes que vamos a ir compartiendo. Vamos a ver la primera plaquita. Dale. Y voy a hacer una pregunta. A ver, la plaquita. Me ocurre que lo pueden hacer en casa también, ¿o no? Los invitamos a que todos puedan hacerlo en casa y empezar a jugar y a descontracturar. ¿Qué es lo primero que perciben? Lo primero así de toque, dos viejitos. Un mariachi. Un mariachi. Hacen así. ¿Qué más? Dos viejitos, pero si seguimos viendo con profundidad. En la oreja del viejito, de lo que vendría a ser el pelito, hay como una puerta con una mujer saliendo. Y el aro de la mujer es una botella también. Exacto. Mira qué detalle. Y hay una copa entre los dos señores. Hay una copa. Ay, es verdad. Es como una vasija de oro. Ni te la vi. No, es verdad. Qué loco. Y el Juan El Escalón tampoco. La boca de la mujer con la nariz es el brazo de una mujer teniendo... Sí, sí. Es como un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. La cara del señor es como que estuviera cantándole a una mujer. Claro, está enfrente. Puede ser también. Bien. Mira, cuántas cosas, ¿eh? Hay dos barcos, dice el director. Yo no nos alcanzo a ver. Y dos arcos en la parte de atrás de la cabeza. Ah, sí, sí. Dos arcos. Bien, bien. Bueno, como el segmento de hoy es percepción y comunicación, fíjense cómo a través de lo que percibimos con nuestros sentidos, o sea, nuestra vista, gusto, olfato, tacto, ¿sí? Empezamos a... Ninguno dijimos lo mismo al principio. Y eso empieza a pasar con la realidad y desafiamos. ¿Es la realidad lo que veo o es lo que yo percibo? Voy transformando mi propia realidad. Y qué líos se hacen en la comunicación. Porque lo que yo percibo, lo que yo veo es mi realidad y es mi verdad. Entonces, en la segunda plaquita que tenemos todo lo que pasa en el cerebro a través de los sentidos, esta realidad que percibimos y qué es, la vamos a interpretar de acuerdo a nuestras historias. Claro. Lo que me pasó, lo que no me pasó, con quién me peleé, con quién no me peleé. Experiencias. Toda la experiencia de vida. ¿A qué le doy más prioridad en mi vida? Por ejemplo, a mi pareja, a mi trabajo, a mis amigos, a mi familia, hay personas que no. Que va, me imagino, con las cartitas que como están acomodadas en el cerebro también. Exacto. Inclusive, empezamos a crear historias a través de lo que vemos. Y después le contás a tu amiga o a tu amigo, no sabes lo que vi. Y seguro que estaban hablando de no sé qué y estaban sintiendo no sé qué. La interpretación que cada uno le da. Es lo que uno considera importante. Lo que cada uno, exacto, es lo que decía Dani también, es qué es importante para mí. Lo primero que hayan visto va a generar un montón de emociones, un montón de sensaciones físicas que me van a llevar a armar una historia. Porque vieron que yo les dije, quizás el hombre, la carita en el que le estaba tocando la guitarra, le estaba cantando a una mujer. ¿A dónde sale que es una mujer? Claro. Puede ser su amigo, puede ser su primo. ¿A dónde dice que esos dos, esos ancianos eran parejas? Claro. Viste que interpretamos que eran marido y mujer capaz. Exacto. Entonces, todos estos modelos mentales que empezamos a generar a través de lo que percibimos con nuestros sentidos, bueno, tiene una influencia muy importante en lo que es la comunicación. Ale, ¿y vos podés sacar personalidades, por ejemplo, a raíz de lo que te dijo cada uno de nosotros? No sé, capaz que el Luqui vio a los mariachis, era como más profundo y nosotras lo primero que vimos. A raíz de todo esto, ¿vos podés definir un poco a las personas? Yo creo que no, por ahí no está bueno definir a las personas como encasillarlas. Yo soy más como de ver el contexto, de acompañar, porque por ahí también podemos cambiar. Quizás vos con otra imagen podés ver otra cosa. Claro. Y quizás es una persona, entonces como que no es tan taxativo o tan ordenadito. Lo que sí puede ser es que alguien sea más visual, alguien más auditivo y alguien más kinestésico, porque si yo te digo, bueno, y si le pones una canción, una música a esa situación que está pasando, por ahí se te vienen un montón de representaciones y de sonidos y empezás a armar toda esta historieta, ¿no es cierto? Y a partir de lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, armamos nuestra vida y nuestra comunicación, que es en base a lo que yo percibo. Y quizás vos estás percibiendo algo totalmente distinto. Por eso les decía recién, ¿cuántos ligos nos ahorraríamos en la comunicación, siendo más asertivos y trabajando también mucho más la empatía? Total. Tal cual. Sin dudas. Tenemos otras plaquitas para seguir compartiendo con más información, para ir entendiendo aún más cómo la percepción de cada uno puede afectar esta comunicación. Entonces, ¿cómo influye el tipo de comunicación que tenemos con los demás? Si alguien está viendo un 9 y el otro desde otro punto de vista está viendo un 6, entonces frente a una misma realidad, entre comillas, hay distintas interpretaciones. Claro. Total. ¿Y qué es lo recomendable en una situación como esta, en la que cada uno tiene quizás algo tan distinto ya preestablecido? Bueno, yo creo que va mucho en la próxima plaquita esto de empezar a... algo que hacemos con programación neurolingüística es el chequeo ecológico. ¿De qué se trata? Lo que yo te estoy diciendo. O sea, ¿qué estás interpretando de todo lo que te estoy diciendo? Cuando yo te doy la posibilidad a vos a que me cuentes, yo puedo también seguir compartiendo, comentando y podemos seguir estructurando la comunicación para que sea asertiva. Porque si lo que yo digo es solo la verdad y solo lo que yo pienso, a vos no te estoy dando la libertad de poder comunicarme lo que vos... y quizás para mí hay algo importante que yo quiero transmitir y a vos no te interesa. Qué difíciles son esas personas porque no te dan ni ganas de hablar con esas... ¿Sabés qué? ¿Para qué te voy a decir algo si no me vas a dar lugar? Son re difíciles. Por eso en la pareja, con los hijos, con los amigos, o sea, esto de entender que el otro ve otra cosa, que el otro no es malo ni bueno, que el otro percibe distinto, ¿de acuerdo? Toda su estructura. Ahora, puedes perder muchísimo. Claro que sí. Y no hablas o sacas una conclusión de algo y no le preguntás a la otra persona. Sí, no te flexibilizás también a entender que el otro percibe o tiene su verdad. Sí, creo que uno tiene que superar esa barrera del yo, de lo que uno ve, para intentar ser quizás un poco más simpático con la realidad del otro. Totalmente, y trabajar también con la escucha. O sea, yo veo una parte, vos ves otra parte y ahí en la última plaquita habíamos puesto unos tips para que la gente se pueda llevar esto, ¿no? Estos entrenamientos para mejorar la comunicación. Perfecto. El primer paso ya lo dijiste, Ale. Exacto. Lo que interpreto que vos estás queriendo decirme es, y le parafraseás, yo interpreto que vos me estás diciendo esto, esto, esto y esto, y a veces te dicen nada que ver. Claro. Claro. Aportar lo que vos has sentido. Sí, trabajar la comunicación asertiva. Bien, perfecto. Y el último. Y el último tip, a ver. Consensuar. Bueno. Qué difícil a veces es consensuar y salirme del yo tengo razón, la razón absoluta. Sí, claro. Bueno, si vos ves un 6 y yo veo un 9, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo para que ambos estemos conformes? Con este de mi lado, yo me pongo de tu lado un ratito. Yo cedo y vos cedes. ¿Cómo podemos consensuar? Parecen cosas súper simples y entrenarlos diariamente hay posibilidades. Pero existe una verdad absoluta, dos interpretaciones de hechos quizás. Exacto. Por eso la percepción, la interpretación y la comunicación, bueno, empezar a bajar esto de mi verdad es la única verdad y empezar a desafiarnos. Y aflojar, relajemos un poco. Sin dudas, en cualquier ambiente, no pensamos en la relación de pareja, madre-hijo, ambiente laboral, con tus amigos incluso, para tomar cualquier tipo de decisión, seguramente te puedas encontrar con este tire y afloje, ¿no? Porque todos tenemos una personalidad diferente, distintos temperamentos, distintas realidades, experiencias y está muy bueno plantearlo, ¿no? Y a trabajar con esto. Y a trabajar con esto. A ponernos las pilas. Entonces, Ale, siempre un placer recibir.